Ay, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Ay, qué bueno, qué bueno. Quiero más. ¿Puedes parar? No, quiero más. No, descanso, no. Por favor, no, que descanso, por favor, te pido. Además estoy tan contento, Laura, te juro. Ya te encontré la vuelta, ya sé cómo sos, ya está. Ah, sí, cómo soy, ¿eh? Sí, sos como una auto, te ponés nerviosa, empezás así como a ponerte histeria, una buena puesta a punto. ¡Ay, Cárdenas! No, 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 te lo digo, no, 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 en el buen sentido de la oración, no, no, de verdad. Qué grosero que sos, ¿eh? No, te lo digo en el buen sentido, Laura, pero es bárbaro. Qué grosero que sos, como si yo fuese una histérica. No, no, de ninguna manera, no, te ponés nerviosa. Aparte no sé, estás exagerando un poquito. ¿Por qué? Viste, fueron cinco minutos de gloria, tampoco, uh. ¿Cinco minutos? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es la hora? Ah, mirá, cuánto había pasado. Una hora y media. Bueno, bueno. Una hora y media. Está bien, está bien, esto me hace pensar que a lo mejor yo tengo un problemita y que los 22 segundos del 22 en realidad eran así como una cosa más prolongada, ¿no? Y yo lo subestimé, pobrecito. ¿Te estás por ligar un cachetazo? No, no, no. Cambiemos de tema, ¿puedo hacer una pregunta? ¿Puedo? ¿Puedo preguntar algo? En serio, es muy importante mi pregunta. Porque a mí me interesaría saber, ¿qué somos nosotros? Somos novios, somos amantes, somos concuñados. Y no amantes, no somos porque para que nosotros fuéramos amantes yo tendría que estar con Patricia. Toma 22, te voy a dar 22. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿No te enojes? Vos nombraste al 22, yo te lo nombré. ¿Qué te pasa? ¿Qué? ¿Ah, lo vas a nombrar al 22? Ah, qué bien. Hola, Antonio. ¿Qué tal? Laurita. Bien, bien, bien. ¿Me mandás un remis? ¿Qué, Antonio? Sí, sí. ¿Qué, Antonio? No, 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 no es para mí. ¿Qué remis? ¿Por qué remis? Tomás Ledesma. ¿Por qué remis? Gracias, Antonio. ¡Pililo, no mandes nada! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? En 22 segundos vas a buscar de tu remis. Buenas noches, Ledesma.